Vamos a hacer una pequeña... ¡Venga! Ok, ya explico, vamos más o menos como una cuarta parte o menos de la clase y yo considero que ya están... ¡Esta es una sopa! ¡Están en su jugo, comadritas! ¡Y queridísimo Kike Ibáñez! ¡Vamos a echarle la porra! Es que a Sofía me dieron café, pastel y la prima ¡Ay, qué sol! ¡No! No, entonces se santa atrás... ¡Ahí está! ¡Ok, seguro! ¡Vámonos con Sofía! ¡Soy a Sofía Reyes y a Sofía Juárez! ¡Mucha experiencia! ¡Vámonos! ¡Jose Pinoque! ¡Aplausos a Fuexique! ¡Aplausos a Fuexique! ¡Jose Pinoque! ¡Aplausos a Fuexique! ¡Aplausos a Fuexique! ¡Vámonos! ¡Esta es una reunión! ¡Aplausos a Fuexique! ¡Vamonos con Sofía! ¡Vamonos con Sofía Reyes! ¡Vale! Yo me soy, estás en mi tiempo Dime, un, dos, tres Pon, pon el brazo Mete el brazo Acta... fuera Taza... Dos... tres... uno... Ahora Disculpe la ignorancia, nunca quisiste latimarte Arrastraste tu parte miryo hacia miami Eso es lo mejor que quieras This is Baskett ¿Cuál es la choca? Ehh, cambio Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo ir aella porque yo pueda dar ¡Chau! ¡Yieiii! ¡Geeeeeeeeee! ¡Se bruso!